Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo Si no me conoces mi nombre es Alba Tengo una cuenta en Instagram que se llama ApuntoDeFit Te la dejo por aquí Hoy os traigo un haul, hace muchísimo que no grababa uno Yo creo que desde el verano pasado Pero bueno, de ropa quiero decir Pero necesitaba ropa para entrenar de verano Si me seguís sabéis que hago crossfit Y en el box no hay aire acondicionado Con lo cual empieza a hacer 38 grados Así que aunque tenía alguna cosa del verano pasado El verano pasado no acostumbraba a entrenar en top Y este año he decidido que me da igual todo Si tengo cuerpo de top o no tengo cuerpo de top Si habéis visto las publicaciones últimas en Instagram Estoy comunicando ese tipo de mensajes No solo para vosotras Sino lo primero para mi Porque no significa que de manera inconsciente a mi me da igual Sino que tengo que hacer un ejercicio de decir Vale, no pasa nada, te quitas la camiseta A la gente le da lo mismo Y tu entrenas más a gusto Así que fui a Plenilunio el viernes Hoy estamos a domingo A comprar algunos tops Bueno, pues cuando vas O no ves nada O empiezas a coger cosas Y es lo que me pasó un poco Os voy a enseñar todo lo que he comprado Os voy a ir enseñando como me queda Os voy a ir diciendo tallas y precios No lo sé Porque ya he quitado algunas etiquetas Pero bueno, más o menos Y es muy probable que cambie alguna cosa De hecho ya tengo un par de cosas que voy a descambiar De todas formas quiero aclarar Que hay alguna cosa que no lo he comprado ahora mismo Hay un short que compré hace dos semanas Y otro hace un mes Pero me parece muy interesante para este vídeo Porque me preguntáis muchísimo por Instagram Por el tema de los shorts Y creo que os van a interesar Así que os lo voy a enseñar también El primero, que es el que compré hace dos semanas Es este short de Aliexpress Ya tenía uno del año pasado Pero era lo que yo llamo Y short culero Que era justo por la raya de aquí O sea, muchísimo más corto Que es en tono verde Quería uno un poquito más largo Para sentirme un poquito más cómoda Porque el otro es demasiado, demasiado corto Y aunque me lo pongo de vez en cuando Por lo menos el año pasado Este ya no sé Pero bueno, quería uno Y quería uno negro básico La tela es una maravilla Valen 10,30 euros y algo O sea, súper barato Os voy a dejar todos los enlaces De lo que encuentre abajo Y en la parte delantera Tiene un bolsillito Que es muy práctico Hoy por ejemplo he ido a caminar con él Y me pongo la funda de los iPods Y las llaves Y la verdad que genial En la misma... O sea, del mismo modelo Por eso me lo volví a comprar El primero que me compré fue este La tela es un pelín diferente Quizás este es un poco más licra Y este es un poquito más gordito Pero aún así O sea, este me encanta Creo que sienta de maravilla Tiene la altura justa de cintura Porque hay algunos... O sea, a mí los de hoy son largos Ya sabéis que me gustan muchísimo Pero es verdad que son A lo mejor demasiado altos Y estos tienen una altura un poquito más corta De cintura Y me gusta... Me gusta mucho como queda Luego os voy a enseñar Este top Que compré en Primar Queda increíble Queda muy bonito el pecho Tiene la sujeción perfecta Como veis es bastante grandecito y gordito No me gustan los tops enanos Porque no puedo moverme Ni saltar Ni hacer nada Quizá de la parte de aquí De debajo del pecho Me quede un pelín grande Pero bueno La verdad que me ha gustado mucho Y además son 10 euros Con lo cual este me lo voy a quedar Luego cogí este Cometiendo un error básico Porque le tengo exactamente igual en negro Es de Primar También También son 10 euros Si no me equivoco 9 9, 6 6 Ah pues son 6 euros Son 6 euros Y es una M Pero Me queda bastante grande Y además pensé que era una L O sea no bastante grande Pero si es una tela Que tiende a dar de sí Y no me lo noto del todo seguro Así que este a lo mejor lo descambio Seguramente por una talla menos Porque la verdad es que Lo que es el El corte del top Me gusta mucho Ya os digo Lo tengo exactamente igual en negro Seguramente lo habéis visto por Instagram Me compré Este ciclista En H&M Y me lo puse ayer Os cuento la historia Porque es graciosa Resulta que cogí un montón de cosas de H&M Diferentes como conjuntos Pensando Si no me vale el pantalón El resto de cosas No las voy a comprar Digo venga Pues me lo pruebo Porque Así no me gasto 70 euros Y tengo que venir a descambiarlo Con lo cual Voy al probador Y resulta que lo había encerrado 15 días No sé muy bien por qué Así que fue un poco Apuesta Y me arresé ¿Por qué? Porque este short O sea, este pantalón Es una M Yo ahora mismo estoy entre la M y la L Entonces no sabía si me iba a valer Además Como veis Es muy clarito Y era un poco Delicado Que me quedara bien Así que nada Me lo traje a casa Y Cuando vas a un probador No te vale nada No te llevas nada Y cuando te lo traes a casa Resulta que te queda bien Así que efectivamente Me lo probé Y me encantó O sea, me gustó muchísimo Como me quedaba Pensé que No estoy muy morena Pero pensé que iba a estar muchísimo más blanca Con el contraste Y la verdad que no se ve mal Y nada Me gustó muchísimo Así que al día siguiente O sea, ayer sábado Fui a entrenar Ahora os enseño el top Con mi conjunto Súper motivada Me veía genial Con mi coleta guay Ahí con cortes Me sentí todo el entrenamiento Súper cómoda Y cuando llego A ver los vídeos De entrenamiento Pues no me gustaba Lo que veía No No me gustaba nada Y pensé En no subirlo Directamente O sea, mi pensamiento fue Esto no lo subo Ni de coña Y luego dije No O sea, es que me da igual O sea, ayer Acabé tan contenta El entreno Subí unos pesos Que no había subido nunca Y dije Me da igual O sea, me da igual Los culos Se mueven Cuando haces Ejercicio Y ya está Así que nada A ver Si me seguí por Instagram Habéis visto un poco El tema Pero bueno El ciclista Me encanta Y es que además En H&M Había Había El 30% de descuento Para Para Socios Así que Me salieron La verdad que muy bien De precio Yo creo que el short Valía Valía 15 euros Y me costó 10,51 O sea, súper bien De precio Cogí el ticket Porque si no Os iba a mentir Con los precios Así que prefería Cogerlo También tiene Por la parte de delante Un bolsillito Que también me parece muy práctico Cuando no lo usas para entrenar Sino que lo usas para ir a dar un paseo Así que muy guay ¿Qué os decía del tema conjuntos? Que me cogí mil cosas Pues mirad Me cogí este top Que fue con el que entrené ayer Que es este Este sí es una talla L Y pensé que me iba a quedar más grande Pero no La verdad que me queda bien Este me costó Lo mismo 14,99 Y se me quedó Este se me quedó En 10,49 Efectivamente el morado En 10,49 Es muy cómodo Tiene la forma de top Que a mí más me gusta Que es que tiene aquí La parte de abajo Un poquito más ancha Para las que nos tenemos El abdomen como súper plano Esta parte de debajo del pecho Si cubre el top A mí me parece Que sienta más bonito Como no sabía Cual me iba a quedar Porque no me lo podía probar Me compré también este Es un poquito más pequeño En tela Sienta fenomenal Este era más caro Eran 17,99 Y se me quedó En 12,59 Pero resulta que cuando Me lo estaba probando Antes para grabároslo Me he dado cuenta Que estaba mal cosido Como veis Esta parte debería estar Hacia aquí Y está hacia adentro Así que con más razón Lo voy a Lo voy a descambiar Así que este Aunque es una pena Porque sienta muy bien Creo Que me lo voy a poner menos Porque es un poquito más pequeño Y voy a estar más incómoda Para entrenar Así que nada Aprovecho Lo de descambio Y me ahorro 12,59 Y para terminar el outfit Me cogí esta camiseta Que esta sí que no estaba rebajada Estas camisetas de H&M Tienen un tejido Para entrenar muy gustoso Y que transpira bastante bien Así que nada Me cogí esta En el mismo tono moradito En una talla M Y la camiseta me costó 14,99 Así que nada Este es el pequeño haul Que os quería enseñar Como os decía Muchas veces me decís Por Instagram Que ropa uso para hacer crossfit Que ropa uso para entrenar Sobre todo ahora en verano Que nos da como más apuro Quitarnos ropa Y llevar prendas más pequeñas Yo estoy haciendo Como os decía Un trabajo de Un trabajo muy largo Y muy lento Y muy duro De cabeza De asumir Que al final A la gente Le da absolutamente lo mismo Como entrenes O sea No se fija nadie Y si se fijan Que más da O sea Tú estás a gusto Tú estás bien Entrena como te dé La gana Así que yo aquí voy Con mis outfits nuevos Está clarísimo Que me los voy a poner Para entrenar este verano Así que nada Espero que te haya dado Alguna idea De algún conjunto Que te haya gustado Alguna prenda Decidme en comentarios Cómo entrenáis vosotras En verano Si os da Absolutamente lo mismo O vais con camisetas Hasta las rodillas Y si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete al canal Que me ayudas muchísimo Y nos vemos Nos vemos en el próximo Adiós